Siga con atención a este supuestamente inofensivo y añejo vehículo amarillo, el mismo que atraviesa sin sobresaltos el puente San Luis en Zambor, pero que ante la indicación de los heredos de la comuna, inicia una espectacular huida. En el viejo automóvil, dos delincuentes pusieron a prueba la pericia y audacia de los efectivos municipales en una captura que paralizó la vía expresa Javier Prado. El hecho se produjo luego que una vecina detectase cuando los zampones sustraían piezas de su vehículo. Ella avisó a los serenos quienes solicitaron que el auto se detenga. Cuando ese volteo con destino a la vía auxiliar aceleró e inició peligrosas maniobras evasivas ante los efectivos del serenaje que evitaban la severa colisión. La huida fue cinematográfica, con temerarios movimientos. Los delincuentes Segundo Bautista, Rebata y Edinson Escudero Bautista alcanzaron una de las salidas hacia la vía expresa. Allí pensaron que había escapado. Cuando la evasión hacia la vía expresa de paseo de la República parecía alcanzada, los efectivos acorralaron al vehículo. En medio del caos desatado, la zona aislada, la multiplicación de curiosos y la ayuda de otros chofeos, como aquel de la camioneta negra, se inició la segunda punta. Los campones opusieron resistencia ante la captura. Se necesitó que al menos una docena de serenos y policías neutralicen a los delincuentes que iban a robar una llave.